Auspicia este segmento Sandra Sabeo Propiedades. Nos encontramos en Brown y Las Heras para ver este semipiso de dos ambientes amplios a la calle con balcón saliente y corrido. El mismo cuenta con amplio living comedor, dormitorio con placard y pisos de parquet a la calle, cocina y lavadero por separado al contrafrente, baño completo, todo en estado original, a pocas cuadras del mar. Oportunidad, su valor 75 mil dólares.